¿Bollo Tres Punta? Así se denomina este tradicional producto de la gastronomía mamatoquera, que luego de ser amasado es empacado en forma de triángulo y que es considerado una insignia de este barrio de Santa Marta. Mujeres y hombres en Mamatoco se han dedicado durante años a mantener su riqueza culinaria y desde hace una década realizan el Festival del Bollo Tres Punta para reunir a comensales alrededor de comida, muestras culturales y conocimientos, iniciativa a la que la Universidad del Magdalena ha brindado todo su apoyo mediante trabajos de investigación en aras de proteger la identidad y costumbres de esta población. En el trabajo que hicimos ahorita de investigación, llegamos a la conclusión de que este bollo nació de las señoras de aquí en Mamatoco, viejas, porque muchas de ellas trabajaban en fincas, que es coco, queso, anís, la masa de maíz, la panela. Entonces se unen, se amasan y se forma el bollo con la hoja de bijao. Se hace la forma del conito y es donde se viene a formar el bollo Tres Punta. En medio de un conversatorio, el rector Pablo Vera Salazar invitó a bolleras y bolleros a registrar su producto para conservar su esencia, el proceso para molerlo, amasarlo, envolverlo y cocinarlo y ensalzar la tenacidad de las matronas que con esta tradición han sido el sustento de sus familias. Nosotros no protegemos lo que sabemos hacer y a veces hay gente que llaman a emprendedores que lo que está buscando es oportunidades de apropiarse de lo que hacen otros. Hay que protegerlo, hay que hacer la denominación de origen y si es compartida entre Taganga y Bonda y Mamatoco y hay que hacer las marcas registradas, ojalá, en cabeza de la asociación que es la que puede ser la gestora de eso, para que haya muchos bollos Tres Punta en toda Colombia y en muchas partes del mundo, pero hecho aquí y que los recursos le lleguen aquí. Gracias al apoyo, el acompañamiento y que nos han hecho resaltar una vez más la tradición de nosotros los mamatoqueros. Muchas gracias a la Universidad de Magdalena por la colaboración con los residentes de Mamatoco y con la Junta. ¡Que viva el bollo!